El mensaje de Rafael tras saber que Carla sorteara auto que le regaló, luego que Carla Tarazona reveló que se va dando realizar un sorteo con la camioneta que su ex esposo Rafael Fernández le regaló cuando aún era pareja, el hijo del Dr. Manolo Fernández compartió un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram. Cuando una de las mujeres más importantes de tu vida te da una sorpresa al llegar a tu oficina, los detalles lo son todo, no importa el valor, importa la intención siempre. En otra publicación expresó lo siguiente, Está bien de estar mal, pero nunca olvidemos que una sonrisa nos ayuda a proyectar confianza y seguridad en nosotros mismos, lo que se puede ser esencial para conseguir lo que queremos en la vida. Seamos valientes, buen martes, se lee en el post de Rafael. Carla Tarazona sorteará la camioneta que le regaló Rafael Fernández por si acaso venderé los tickets. A pocas horas de haber cumplido dos años en matrimonio con Rafael Fernández, Carla Tarazona decidió anunciar en el programa de Magali Medina que ya firmaron los papeles de divorcio y pese a que se quedó con los mejores recuerdos de su relación, ¿quiere vender o sortear la camioneta en un bingo? Conciertos, sí, no es mala idea. Sí, puede ser en bingo, sorteo, en verdad, no había pensado qué hacer, pero no me parece mala idea hacer un sorteo o subastarlo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.